hola amigos disculpen la pinta bueno les voy a contar qué es lo que ha pasado de hecho ahorita tendría que estarse estrenando el vídeo de baños es una bestia me encantó baños pero en instagram están como locos y bueno gracias a todos los mensajes a los comentarios de preocupación no que la gente estaba porque bueno ya les voy a contar lo que me pasó esperé unos días como que para reanimarme y más que todo coger buena vibra no porque si estaba súper bajoneado estaba súper triste yo casi que que algo me ponga triste salvo que sea algo que le pase a mi familia pero nunca estoy triste ya notarán no como estoy bien nomás de esa pinta de boxeados pero bueno gracias a dios estoy vivo no me mataron y esto es muy importante ustedes saben que nosotros en el canal exponemos lacras ladrones nos vamos por los barrios más peligrosos tenemos un contenido único a nadie puede copiar este contenido cuando tú haces este tipo de contenido exclusivo te ganas también el amor de ciertas personas la admiración que ya quito un señito muchas gracias te ganas del amor de ciertas personas pero también te ganas del odio porque siempre hay un odio de la otra parte siempre yo estoy recibiendo amenazas no siempre me amenazan que ya deja de exponer que ya deja de grabar a los delincuentes el bueno me conocen por sapo en ese bajo mundo yo soy el yo siempre me cuido me cuido bastante de no exponerme a ciertos lugares ya yo nunca aviso dónde voy a estar con quién voy a estar y siempre tengo mucha precaución yo no confío en nadie porque así es este mundo y cuando ya te vuelves una figura pública ya no se puede confiar nomás en cualquier persona vivimos en un país en donde la delincuencia está hecho pedazos o sea aquí quito se volvió un lugar de ratas en donde ya nadie se preocupa de la seguridad es muy difícil que en quito haya seguridad hay full robo de carros de motos de celulares de todo entonces dios mío no puedo creer en serio que que yo me expuse o sea siendo alguien tan que me cuido pero no o sea no tiene ni idea cómo me cuido ya yo me cuido full 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 me fui a exponer o sea yo mismo me fui como huella el matadero me fui a la boca del lobo o sea yo no me fui a entregarme solito es como que a los choros me les entregué en bandeja de plata las cosas que me cuentan es que yo estaba bien tomado yo estaba hecho pedazos y en la moto ustedes saben manejar borracho es sinónimo de quererse suicidar me quitaron la moto que bueno chuta que feo que me hace por mi motito porque no sólo es el medio de transporte que yo utilizo sino que me gustan las motos dios me bendijo con motoplace motoplace que fue la del concesionario que me dio la moto pero a veces no valoramos en serio que no valoramos lo que tenemos de las cosas que nos rodeamos de las cosas y las bendiciones que llegan a nuestras vidas y a veces por malas decisiones perdemos perdemos en serio que perdemos mucho gracias a dios no perdí la vida pienso que los choros me hicieron un favor bueno ellos no con la intención de pegarme nadie te hace un favor que me tienen un puñete estuve hecho pedazos ya les cuento que me desperté al siguiente día inconsciente no sé si me drogaron yo no sé con coágulos de sangre en la nariz cerrado el ojo no sé cómo llegué a la casa en serio pero al final yo pienso que los choros me hicieron un favor porque tal vez tan de lo ebrio que estaba tal vez no podía conducir y tal vez evitaron de esta manera que tenga un accidente más grave y tal vez yo no les estuviera contando esta historia tal vez no sé estuviera incompleto tal vez sí con la moto pero la moto al lado del ataúd es hecho sufrir a mis seres queridos a mis seres amados están tristes están tristes las personas que me conocen sorprendidos también amigos que yo nunca les acepto una copa estaba triste estaba súper bajoneado porque sólo pintes en este cuadro despertarte sin saber qué hiciste sin saber qué qué pasó no sé si ustedes han visto esa película que se llama así mismo qué pasó ayer eso es esa no saber qué pasó pegado en mi en mi cama era en las sábanas todito de sangre imagínense en que yo nunca ni siquiera en toda la pandemia yo llevo y me baño como bestia me baño me desinfecto ni ni con la misma ropa entro a mi casa y qué locura no o sea no sé no sé ya me he perdonado ya me ya he superado esto les cuento que los primeros días he estado teniendo hasta sueños pesadillas que encuentro la moto que me pega o sea creo que es del subconsciente también no imagínense en que bueno puse la denuncia en la policía judicial de la tomás de berlanga y hacen cola es una cola gigantesca de que están poniendo denuncias de robo de motos robo de carros qué bestia o sea bueno en el caso de toda la cola que eran como unas 20 personas sólo yo era de moto de todo mundo era de carros una señora llorando que se había endeudado cinco años en su camioneta no estaba asegurada y le roban yo me pregunto amigos no sé vivimos en un país de choleña no hay seguridad pero ni un ni un ratito en serio que yo he vivido tan confiado he dicho bueno no me ha pasado nada todo este tiempo pero ahora sí como que estoy paranoico ahora estoy así viendo que no se nos acerque nadie que no nos que no nos quede viendo nadie o sea como que estoy en esas series de pablo escobar así así de paranoico estoy imagínate en las noticias que diga influencer quiteño murió asesinado hijo madre me imagino mi familia llorando me imagino no ustedes hijo madre también me imagino que me extrañan los vídeos entonces me imagino mis amigos mi familia todos ha hecho pedazos entonces no vale la pena nunca hay que decir nunca si está en mí ni el día que me case vuelvo a probar alcohol en serio o sea he quedado tan resentido con el alcohol que no ni el día que me case quisiera probar esa esa porquería porque no no te trae nada bueno bueno estoy que cada que me cambio de lugar me estoy poniendo gafas porque no me puede dar el sol y buenos señores veas en un espejo en mí por favor dicen que sabio es el que aprende a través de las experiencias de los demás no cometan las mismas estupideces que yo he cometido y por si acaso choros vamos a seguir grabando vamos a seguirles grabando esto no va a ser aunque hay se más asustó y ya no va a dejar de grabar no 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 vamos a seguir exponiendo lacras vamos a seguir por los barrios más peligrosos del ecuador de todas las ciudades no sólo de quito de todas las ciudades y próximamente se vienen unos videazos reflexionen amigos reflexionen por favor no conduzcan en estado de ebriedad y van a tomar no lleven su vehículo su motocicleta esta es una una oportunidad que siento que dios me dio una nueva oportunidad que dios me ha dado siempre digo el hecho nunca muere pero en serio le agradezco a dios que me haya dado una oportunidad y creo que esto se necesitó para que yo gire nuevamente y regrese mi vida a dios en serio que le agradezco a dios seguir y amar a dios no es aburrido por si acaso no seguir y amar a dios más bien te da toda la locura la pasión por tu trabajo como lo hacemos nosotros les amo amigos cuídense bastante les voy a dejar una porción cita del vídeo que que se venía bueno que se viene ahorita que es de baños una bestialidad baños tienen que disfrutar tienen que darse un paseíto con su familia disfruten con sus seres amados es preferible disfrutar con con su madre su esposa sus hijos sus padres sus hermanos su familia que estar por ahí gastándose la plata en bielas nos vemos amigos que dios les bendiga chau 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 ay te amo dios te amo papito te amo dios y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.